Vamos, ya, listo. Y mis amigos de Calentito, me encuentro aquí con Rainier, el muchacho cubano que hoy por hoy está por en boca de todo el mundo. Bienvenido Rainier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. ¿Cuál te gusta más? Bueno, me gusta a mí todo el día, en todo caso, pues te vemos aquí en la Feria de Deportes. Vas a incentivar el deporte. ¿Cuál es tu deporte favorito? Bueno, mi deporte favorito es el béisbol. Me gustan mucho todos los deportes. Soy fanático del deporte, desde pequeñito practico muchos deportes. Siempre me ha gustado el deporte, mantenerme en una forma también atlética, deportiva. So, sí, pero el favorito es el béisbol. En todo caso, te vamos a ver aquí en esta Feria, tú vas a venir, la gente se va a tomar fotos contigo y todo lo demás. Sí, la verdad que me parece increíble que hayan hecho algo como esto para incentivar lo que es el deporte y que no se apague un poco más de lo que es eso, ¿no? El deporte. Bueno, realmente tú fuiste un fenómeno acá. Pasaste de ser un chico que vino del Poder de la Moral, convertiste en un muchacho que realmente ha escalado en el corazón de los ecuatorianos. La gente te sigue, te quiere ir, uno de los más seguidos en este momento. Ok, en verdad la idea es no ser un chico reality. La idea es seguir creciendo, seguir cumpliendo mis sueños. Hoy por hoy soy muy criticado porque yo sé que aún me falta muchísimo por aprender, por prepararme, mi dicción, vocabulario. Vengo de un lugar diferente que a veces no cae bien en un país donde el cual no es el tuyo. Entonces, creo que es parte de no. Simplemente me dejo llevar, sigo siendo yo mismo. Me llevo muy bien con el público, el público me quiere y la verdad que eso ha sido parte del porqué yo sigo aquí hoy parado, mostrando que sí puedo llegar a ser lo que yo quiero ser. ¿Quiere ganar el reality? La verdad sí, o sea, voy a cumplir el sueño a una familia, que el objetivo es que esa familia depende de mí. Entonces, sé que es diferente al Poder del Amor o a los otros programas en los cuales yo he estado, que sé que no he tenido oportunidad de ganar, pero en este sé que tengo oportunidad de ganar, de llegar a la final y cumplir el sueño a una familia. Renier, también vemos, te vi llegar muy bien con Antonella, ya se limaron las perezas, está todo bien con ella. Me da gusto verla porque me hablo bien de ti. Sí, la verdad Antonella es una gran chica, es espectacular, tiene un carisma, me ha ayudado muchísimo desde el día uno. Siempre ha estado ahí para mí. Pues pasó lo que pasó, ya todos saben lo que pasó, pero creo que hemos limado las perezas y nos llevamos súper bien. Creo que estamos retomando la amistad con mucho más fuerza de la que la teníamos antes. Y creo que una persona así como ella no es bueno perderla. No quiero perderla y vamos a ver qué pasa en un futuro. Bueno, Antonella en todo caso está como amiga, porque ella me dice que tú has retomado la amistad. Pero yo le pregunté, ella me dice que más allá de amigos, o sea, no descarte que tú le gustas, que todo lo demás, pero que está consciente que hay una amistad nada más. Sí, hay una amistad. Ahora, uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana, tampoco, porque, te soy sincero, mejores amigas nunca he tenido. Creo que esta es mi primera mejor amiga que tengo. Amiga el ratón del queso, dice. No, no, no. No, tampoco así. Tampoco así, porque la verdad que no quiero perder su amistad. Quiero hacer bien las cosas. Sé que vengo de programas donde ha estado involucrado el amor. No quiero que sea alguien con el cual el público diga, no, él está jugando con ella. Quiero una compañera. No quiero algo más allá así como que de trabajo. No quiero que sea una compañera de verdad, alguien que esté ahí para apoyarme, y el cual yo también pueda apoyarla. He ayudado muchísimo. Creo que yo también le he ayudado muchísimo a ella, porque también esto de la televisión es nuevo para ella. Entonces, sí, por muchas cosas que han pasado, ella ha tenido un crecimiento últimamente televisivo impresionante, y creo que necesita a alguien así que la apoye y que la guíe sin nada cambio. Reynier, eres un muchacho en este momento que todas las chicas quieren estar con Reynier. Todos te escriben, todos te mandan postos, todos te mandan regalitos y todo. ¿Cuál es el prototipo de mujer que va a cultivar tu corazón? ¿Cómo se consigue el corazón de Reynier? A ver, la verdad, el físico para mí pasa a segundo plano. Yo creo que lo más importante es alguien que te haga sentir bien, que me haga sentir realizado, que me ayude a cumplir mis sueños. Obvio, también el físico importa, tampoco voy a ser un hipócrita, porque también entra por los ojos, ¿no? Pero creo que una mujer que me ayude a construir un futuro, una mujer que me sea legal, leal, inteligente, trabajadora y que me acepte tal y como soy, creo que es la mujer adecuada para poder conquistar este corazón, que no es nada fácil. Caramba, ya nos dijo aquí, así que las que están interesadas, metan carpeta. Ahora sí, mandan un saludo para toda esa gente de Calentico. Un saludo para toda esa gente de Calentico, muchas gracias siempre por todo el apoyo que a veces nos dan, porque siempre nos tiran muchísimo, pero nada, yo los entiendo, eso es parte de esto, y pues nada, un saludito a toda esa gente de Calentico. Bendiciones. Y reportó para Calentito, Rey Vázquez, uno.